También en el mundo del deporte, fanático de Boca, estamos hablando de Fabio Cugini, que tiene su local ahí muy cerca del obelisco y que obviamente nos va a contar un poco las novedades acerca de lo que está viviendo él y también la industria de la peruquería. Hola, Fabio, muy buenos días. Gracias por este contacto con hoy. Nos toca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Y acá un poco preocupado. Pero la verdad que ya no sabemos qué hacer, estamos muy desesperados todos los comerciantes acá en la capital, ¿no? Sí, vos, Fabio, contanos un poco el paso a paso, ¿no? Porque fueron muchos meses cerrados y ustedes se pusieron dentro de la norma, cumplieron con los protocolos y bueno, ahora este nuevo masazo, ya digamos, no saben cuándo van a volver a abrir. ¿Cómo es tu situación puntualmente, no? Con las personas que trabajan ahí en tu peruquería. Bueno, nunca vamos a saber. Creo que no hay un gobierno presente, no hay un Estado presente. Yo creo que esto es netamente político y obviamente la situación es muy grave, pero son ellos los que se tienen que hacer responsables de todas las muertes, de todo lo que está sucediendo. Si el país no está en condiciones tampoco, es fácil decir, esto es una pandemia. No han hecho, salió a la luz todo lo que no se hizo durante años y hoy están desesperados. Pero lo más triste de esto es que están jugando la política. Y vos en este contexto, te vuelvo a preguntar, ¿no? Digamos, tuviste que ponerte dentro de los protocolos, digamos. Y vos que sos de las peruquerías más conocidas, ¿no? Si se quiere, de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también te pregunto por el sector, quizás por las peruquerías de barrio, las más chicas. Mirá, recién escuchaba a la chica hablando de estadísticas de crecimiento. Yo creo que estamos fundidos, lamentablemente anda un audio circulando de un tal Leandro Santoro que quiere ser representante. Después, si querés, te lo mando. Está circulando donde habla de la situación política interna, ¿viste? Esos audios que hablan personalmente y los saca a la luz como piensan verdaderamente. Donde le importa más los políticos que los sanitarios. Porque necesitan estar y mantenerse en el poder, ¿me entendés? Gente que cobra del Estado. Toda esta gente cobra del Estado, ninguno da el ejemplo, ¿me entendés? A mí me da mucha vergüenza a esta altura del partido. Vos sabés que muchos hablan de pautas y la gente no es tonta. Hoy estamos todos guardados. Yo también estoy guardado. Porque yo digo, voy a abrir la peluquería. Pero hay que ver cuánta gente viene a la peluquería porque tenemos miedo, porque no somos tontos. Somos humanos que sabemos el problema. Pero no por nuestros dirigentes. Porque yo miro ahora los canales de televisión y veo a un tal Fernando Gray haciendo campaña política de obras que hace. Lo veo a Jorge Macri haciendo... Tenemos estos patrulleros. Ya estoy podrido de que Larreta, Santilli... Te lo digo a todos. Porque son todos culpables, desde la oposición hasta el oficialismo. ¿Qué tiene? Cada puente tiene un nombre de los que hicieron. Muchachos, es su obligación. Para eso están ahí. Y hacen... Compramos tantos respiradores. Compramos esto. Pero déjense de joder. Te das cuenta que están jugando la política. Yo sé que los canales tienen que vivir por la pauta. Y ustedes tienen que cobrar. Pero, ¿sabés una cosa? Si nos estamos muriendo y a los comerciantes y a los empresarios, la gente va a empezar a hablar. Porque yo ya me estoy gastando lo poco que me queda de mis ahorros. Ya no tengo más 22 empleados. Tengo un comercio que estoy yo solo. A veces viene alguien a darme una mano. Porque la situación es así. Y yo no voy a invertir un mango. ¿Quién va a invertir acá? ¿Quién va a poner un mango? Yo ya estoy cansado de poner la plata mía del bolsillo. Y estos delincuentes la siguen cobrando al CBU. Fabio, buen día. ¿Me entendés? Te quería preguntar, decías que estás muy complicado económicamente, fundido textualmente. Te quería consultar qué tipo de herramientas utilizaste en el último periodo para poder mantenerte en pie, aunque sea sin empleados. ¿Tuviste que pedir créditos? ¿Qué tipo de asistencia pudiste recibir para sobrevivir en estas condiciones? No me podés hacer esa pregunta. Somos una sociedad berreta, un país berreta. Acá si no trabajás en el Estado. Nadie te da crédito. Y lo que te dieron después capaz te lo vuelven a cobrar. A ver, te mandan a tu casa. Los que siguen cobrando son los que están en el Estado. ¿Me entendés? Los médicos que están al pie del cañón le dieron 6.500 pesos. Dicen que somos una sociedad mansa. La sociedad mansa es la clase media en crecimiento. Hay una clase media que se fue para atrás. Y que no le gusta ir para atrás. Nos gusta ir para adelante. Cuando ya se acabe, en el 2001, si los bancos nos tocaron la billetera en los bolsillos. Nosotros pensamos con la billetera. Estos muchachos se creen que el confinamiento, nos quedamos adentro. Nos quedamos adentro porque no somos boludos. No hay vacuna. Mi mamá tiene la primer dos y tengo amigos míos que se murieron con el COVID. ¿Entendés? Entonces, yo soy un peluquero famoso. Sí, soy un peluquero público. Que digo las cosas como son. Ahora viene y escucho periodistas que dicen, ¿qué pasa? Y la gente que viene y me dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Tené cuidado. Te van a mandar la DGI. Te van a mandar esto. Que me manden lo que quieran. Yo, por ejemplo, quiero saber cómo Sergio Massa vivió del 2017 al 2019 con su calidad de vida. Conociéndolo como amigo de la política. Él y Malena, ¿con qué sueldos? Manteniendo su calidad de vida. ¿No será que lo que hacen los diputados y legisladores de la de Corrientes lo hacen todos? Los módulos. Si usted el periodismo lo sabe, lo sabe la sociedad. Sí, Fabio, la verdad que... Entonces, saquémonos la careta. Y así, como hablo yo, que empiezo a molestar, va a haber mucha gente que va a empezar a molestar. Porque nadie está dando el ejemplo. No, Fabio, la verdad que no molestás. De hecho, entendemos tus frustraciones. Ahora nosotros no la vimos porque afortunadamente podemos trabajar. Pero por eso le agradezco que es muy útil escucharte y escuchar tus reclamos, si se quiere, y tus preocupaciones. Así que la verdad que te agradecemos. Mirá, te voy a contar una intimidad. Me encanta la nota de color que hizo el peluquero. Pero ustedes nos escucharon después el problema que verdaderamente tuvo el peluquero de Rosario. Es una nota de color. Yo cuando peleé por la luz en la época de Évido, los volví locos porque salí a cortar el pelo a la vereda. Fui el primero. Y me parece bien que todos los peluqueros salgan a la calle. Después luché por el protocolo de regularizar las peluquerías. Las peluquerías no están regularizadas. Acá hay un vivo que tiene un sindicato. Yo lo quiero ordenar, sacar una matrícula. Todos los peluqueros tienen miedo porque se sentían amenazados por este sindicalista que está de la época de la dictadura. De algo que no está regulado. Vos te podés contagiar a chivecida, hepatitis. Nosotros somos manteros, disfrazados y nos obligan a pagar impuestos. ¿Me entendés? Y yo salí a cortar el pelo. Y a mí me llamó mi amigo. Como te lo digo, Larreta, Santilli, Masa. Son amigos míos. Yo hice el palomóvil. Entiendo algo de política. Estuve adentro de la política. No me involucré. Entonces, son íntimos amigos. Me llamó por teléfono y me dijo, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo te voy a hacer esto? La amistad es una cosa y estar hoy en el Estado. Sos empleado mío. Entonces, vos querés que yo pague los impuestos, me mandás. ¿Y vos qué haces? A ver, ¿cómo viví? ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde vino? Los puestitos que le dan a uno, los puestitos que le dan a otro. ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Sabés qué pasa? Se olvidan. Y muchos periodistas. Lo digo periodistas porque no tienen la culpa el periodismo. Hay chicos que vienen a mi local y saben lo que está pasando realmente, pero uno tiene que seguir cobrando su sueldo. Entonces, a mí me cansó ya ver que mis amigos estén ganando plata al CBU, que hay gente que labura verdaderamente. Vos fíjate, los médicos, le dieron 6.500 pesos y a la gente que trabaja con planes, que le dan subsidios, le dan 15.000 pesos. Está bien, Fabio, te entendemos y te agradecemos, pero ya son 10 menos 5, tenemos que ir, pero queríamos compartir obviamente tu preocupación. Así que muchas gracias por este contacto. Yo le pido a la sociedad, a los comerciantes, que no aflojen, que no aflojen porque ya gastamos los ahorros y nos estamos quedando los ahorros. Entonces, si no está el Estado presente y nos dice, quédate en casa y te vamos a dar... Nos quedamos tres meses en casa, denos 60.000 pesos por mes a cada ciudadano argentino, multiplicarle por 48 millones de argentinos. No importa que se lo lleven los millonarios, nos quedamos tres meses, pero vivimos, pero déjense de joder. Lo que pasa es que el país está explotado y le está volando por los aires todo. Ese es el problema, porque si no te morís de COVID, te morís de hambre. Seguro. Bueno, muchísimas gracias Fabio. La verdad que obviamente ahí el panorama que nos da es preocupante. No solo le pasa a las peluquerías, sino obviamente a casi todos los rubros privados. Uno de los pocos que siguió abierto, lo decíamos, son Belu, los supermercados, pero hasta ahí, ¿no? Porque uno entra al supermercado...